Andrés Manuel no, porque es mi palador El otro día lo vi en la comida de allá, de los, ¿cómo se llama? De los compositores Ya está bien viejito ese carro Ya se lo está cargando la chingada A ver, que levanten las manos que les gusta el rock and roll ¿Qué les parece si organizamos un palomazo con toda la bola de músicos? ¡Vente, flaco! Vamos a invitar a un palador de pabor ¡Córrele, cabrónete! ¡Pero esas palmas, muchachos! ¿Dónde la pasaste en la noche de ayer? Me dices con la banda y hasta atrás todo ¡Oh, no, oh, oh, oh! Y yo otra vez al gol Quedamos en un trato y no lo cumples Mejor ya me voy ¡Un aplauso para el flaquito de jugador, cabrones! ¡Bien! ¡Feliz, flaco! ¡Feliz, flaco! ¡Feliz, flaco! ¡Feliz, flaco! Un aplauso pa'l Patricio No me he podido consolar desde que mi novia me dejó ¿Cómo dice la banda? No me he podido consolar desde que mi novia me dejó ¡Ah!